Ok, babies! ¡Es time to eat! ¡Venganse todos! ¡Órale, me estoy muriendo de hambre, vieja! ¿Por qué hiciste 100 tamales? Solo 4 de nosotros. Ah, pues por eso, mijo. ¿Para que sobra para el año nuevo? Ah, sí, ¿verdad? Tienes razón. Arramos esto para el rato y comemos estas. Ahorita verán. Nomás déjame descongelarlas un poquito. ¡Ready! ¿Quién metió cookies en el micro? A ver, dámelos. ¡Hola, mijo! ¿Cómo estás? ¿Ya saludaste a todos? No, voy a comer primero. ¿Ah, sí? Sí. ¿A qué creen los perros acá? ¡Venganse! ¡A saludar! ¡A saludar! ¡Hola, tía! ¿Cómo estás? ¿Estás pregnant? ¡No! ¿Por qué? ¿Me estás llamando gorda? ¡No me importa! ¿Tú viejo ya saludaste? ¡No! ¡Pues ándale! ¡Hola, mi mamá! ¡Mucho nada! ¡Ya sabes que no te quiere! ¡Oiga, doña! ¿Cómo están ahí? ¡Mucho gusto! ¿Y su esposo? ¿Sigue muerto? ¡Mucho! ¡Mucho gusto! ¡Hola, mi papá! ¡Hola, tía! ¡Hola, tía! ¡Mucho cómo han crecido! ¡Ah! Tengo una idea. Hay que jugar en el cuarto de tu prima, ¿eh? ¡Mam! ¿Qué? They're gonna touch my makeup Ay no Hi Cristal Hi Cristal Hi Cristal Tu cállate y no te preocupes Si yo te los compro Oh I found makeup It looks expensive Can I try it on? Déjalos Toma hija Merry Christmas Despacito por favor Lo voy a hacer otra vez Para el regalo de tu prima Thank you Más despacito Agárralo del té Del té Ajá Járale Thank you Todos los días le pido a Dios que me mate Yo también hijo Yo también Ahí ven lo que le estrafo a Santa El estado de Santa Claus Miren No Si hay Ábranos Los regalos que le estrafo son los dos Viejo No piezas ok Don't we love Santa? Yeah We love Santa Que bonito babies No 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 You don't love Santa Claus You love me Yo los compre No hay Santa Claus Yo le pedí al patron Más horas Ay es como More overtime No 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 understand No speak English Ustedes Ni son mis hijos Pa que les compro Te estoy diciendo Si apenas podemos comprar comida Viejo Y el Santa Claus Y el Santa Claus Y el Santa Claus Y a todos le dan galletas Y le dan leche Y que a mi no me dan nada A mi no me han regalado nada Ya viejo cállate Estás tomando Ni zapatos Ni calcetines Me regalan Ya está borracho tu tío No que borracho Un piestulio Compramos a ese chiquillo Ni lo conocemos Están llorando Padre Oscar No demelo regalo A ver Los voy a regresar A ver Merry Christmas Merry Christmas Ya les abrí los ojos A ver Dame las llaves No No te voy a dar las llaves Estás borracho Viejo Ojalá te mueres Pinche viejo Ojalá que sí Te amo Yo también A ver Dame un besito A ver ¿Y esa blusa? It's not a blouse It's a shirt My girlfriend got me For Christmas Tu girlfriend Te la dio O te la prestó She didn't let me She bought it For me All right With camisa de stripper ¿Verdad? Mi hijo Puedo ver tus chichis And so what if I want to show my chichis mom You do it all the time And you let her dad It's Christmas A mi me da calor viejo por eso Pero yo no te dejo tampoco Oh cool You graduated high school That's so cool Yeah you're cool dude I know Ese es mi baby Mira secret doctor Déjalo A ver cuando paga la renta A lo menos grado Gordo En junio Ya es diciembre Y tu papi te compró algo Merry Christmas de Santa ¿Verdad? 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 El 4X Mira Que bonito ¿Te acuerdas cuando eligieron ese negrito? Mira Los colores Mira Cuentes y todo Tomade ¿Tiene más salsa? ¿Salsa? Ok Están un poco secos ¿No? ¿Quedaron secos? Que lástima Con permiso Seca como la panocha que tiene Por eso la dejaron La chingada Te gusta el tamal baby ¿Te gustó el tamal baby? Mhmm Que bueno So what did you guys get for Christmas? I got a Nerf gun I got a toy piano What did you get? I'm wearing it Ok I'm grateful now Ay Mira que chulo Chulo pues Mira que chulo el doctor Y si te quedo bien eh ¿Sabes qué hermano? Va a estar orando para ti eh Eh Mejor Mejor Ora por dinero Mira Porque lo que estás haciendo Esto tomar tanto Eso es del enemigo Es de Satanás Te están toman Vieja es Satanás No Tú no eras cristiano Tú así te convertiste Tú muy aleluya Vieja es un ángel Y me enseñó Do wey No no hay wey El wey eres tú In the bible it says You cannot be drinking beer Because the beer Is Satan No la biblia no Nomás le pido a la virgencita de Guadalupe Que me cuide y ya Es todo La bendecí No 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 Si Nomás hace praise a God Ay sácate con esa pendejada Sácase ándale Ya No es pariente mío ¿Sabes qué? Voy a estar orando a Peté Que burrito I'll be praying for you Ahorita oro Ya No quítese Padre tú que estás en el cielo Santificado Sea su nombre Dios se sabe Salte Satanás Salte Satanás Salte Satanás Salte Satanás Salte Satanás Vete de aquí cabrón Eh no 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 me las tires Ey Esa es las trajes de Guadalajara Cabrón No me las tir Te dije que no me las tires Dame Mira tan buena No viejo No No te voy a pegar No te voy a pegar No No le voy a pegar No le voy a pegar Ojalá que te mueras Ojalá que sí Te amo A ver niños A ver Hay que dárselo Hay que dárselo Ah ya ve Unos minutos A ver Mira 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 Que chulo el doctor Y si te quedó bien Eh Gustavo 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 ¡Cámonle por favor! Va a estar orando para ti eh Eh Por favor No 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 Vete de aquí cabrón ¡Eno Satanás Tu vieja Satanás Oye Me están ganando Ah F***ing assholes Limpia sus pantalones A ver, dámelas Alright Uh, I think that's good I don't know, just make sure you're subscribed and your alerts are turned on And a big thank you to my cast, my friends, everyone that was a part of this video made it super hilarious If you feel like anything that you do with your family is very relatable, be sure to give this video a thumbs up or comment below I also wanted to talk to you guys about this YouTube Red series that I was a part of called Single by 30 It's a story about these two best friends, they make a pact in high school to marry each other If they're both still single by 30 Lead characters, Harry Shum Jr. from Shadowhunters, Glee, Kina Grannis, amazing singer on YouTube There's someone else, who uh, who is it? He is ME! If you guys wanna check me out, get my acting on I play a character named Mark, he's really confident, he's not afraid to go up to a girl, you know, and get that number He might be a little too confident That may ruin his chances with him and his little story, or maybe it does or doesn't So you guys can check it out right now, I'll put a link below, check out the first episode, it's available right now And if you like it, you dig it, subscribe to YouTube Red You get a 30 day trial to binge watch the whole entire thing Be sure you check it out and comment on the first video Yo, Ego sent me, and he's super cool And look at his hair, it does that dun-dun-dun-dun thing Mil gracias, I love you guys, please have a safe holiday season Don't drink and drive, and uh, tell your mama you love her, alright? BYE 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 BYE